¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Marquesina 22? Este espacio del canal 22 para recorrer los estrenos que cada semana nos tiene la cartelera comercial y que en este fin de semana pues está muy variado. Tenemos de todo desde una mega presencia hollywoodense hasta pues en fin una película mexicano-uruguaya que se abre paso por fin en la cartelera y para eso está con ustedes. Sucedió Gustavo García y mi querido Julio López. ¿Qué tal Julio? ¿Cómo estás? Muy bien y si hay una película México-uruguaya también hay una México-gringa. Ándale México-gringa, cosa bastante más difícil de lograr. Así es. Pero vámonos pues con el trancazo, con el trancazo de Hollywood que viene realmente es así, es un blockbuster. Sí, antes me gustaría mencionar nada más que pues este Michel Haneke. Le dan a Michel Haneke el príncipe de Asturias, eso me parece un gran detalle. Un gran detalle después, bueno, hay que decir que esta película ganó el Oscar a la mejor película extranjera, ¿no? Pues Amor. Amor y él ganó la palma de oro. Ganó la palma de oro, pero bueno, le es un premio a su obra en general que es brillantísima, que hemos visto películas como La Pianista, como El Listón Blanco. Hemos visto, por fortuna creo que hemos visto la mayor parte de sus películas. Es un cineasta muy, como dice un poco el premio, ¿no? Por retratar Europa, ¿no? Es muy europeo y al mismo tiempo, pues al mismo tiempo es universal. Amor es una película que nos está hablando a todos y bueno, hay que tomar en cuenta que el premio príncipe de Asturias se le ha dado, por ejemplo, a grandes escritores norteamericanos, por ejemplo, ¿no? Como Philip Roth. Se le ha dado a muchísimos grandes talentos. No es un premio ni provinciano. Muchos hablan de que es el premio más importante a nivel mundial después del Nobel. Sí, yo creo que sí. Y también creo que Michael Hanna, que lo tiene, muy merecido. Muy merecido. De veras, qué padre que se lo dan a ese gran maestro. Que además me queda muy bien porque usa barba, está canoso y está flaquito. De fin, ¿qué querés decir? Seguimos con Star Trek. Pasemos a Star Trek. A Star Trek en la oscuridad, que se estrena este fin de semana. En 2009, el director J.J. Abrams, que estuvo en México promocionando esta nueva entrega, filmó la primera parte, que son básicamente el Capitán Kirk, antes de ser Capitán Kirk, Spock, Urura y todos estos personajes están en la academia. Se suben al Enterprise y ya en esta segunda entrega que lo hace además en 3D, pues nos llevan por los confines del universo. Como suel, como siempre, te anuncian, ¿no? Y además, como siempre, hay un tipo que quiere... Yo nunca me he explicado por qué los villanos de Star Trek quieren apoderarse del universo como si el universo fuera la agrícola oriental o Iztapalapa, ¿no? Y como si fuera muy productivo apoderarse del universo. Dices, ok, te apoderas del universo y ¿qué quieres hacer con el universo, baboso? Pero bueno, un poco... A mí lo que me llama la atención, primero, es la eficacia que le imprimió Abrams a la nueva serie, fíjate. Porque es una serie muy longeva, ya en cine, llevaba 14 entregas. La serie de televisión empezó en 1966, antes de que nacieran casi todos los que nos están viendo. Y sin embargo, supo rejuvenecerla, darle una fuerza realmente muy a la Nolan, fíjate. Sí, mira, yo creo que radica bastante y él me tuvo la oportunidad de entrevistarlo, ¿no? Y entonces me comentaba que las películas las hace, digamos, unitarias, ¿no? No necesitas ver ni conocer las sagas anteriores, ni el programa de televisión, para que puedas disfrutar de esta entrega que te vuelve a presentar a los personajes, ¿no? Y te cuenta una historia que tiene un principio y un fin. Y posiblemente habrá, yo creo que, una saga más. Híjole, y nada más hay que apuntar que el pobrecito ya dijo que sí a hacer Star Wars. Se va a aventar y ya está. Híjole, mano. O sea, se va a acabar el muchacho. Y sí, también me comento que él no era fan de Star Trek, pero sí de Star Wars. A ver cómo la hace, ¿no? Fíjate, o sea, ahí sí le está saliendo Star Trek. Ahora imagínate lo que va a hacer con Star Wars. Luego tenemos un estreno. Aquí le pusieron por los viejos tiempos. Es una película chiquita, 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 dirigida por un actor muy malo que se llama Fisher Stevens, quien sale de villano. Y que este es su segundo largometraje. Pero es un banquete para los fans de los viejos actores. Sí, y bueno, pues si bien lo dices, es un actor no tan bueno. Como productor le he ido bastante bien. Le he ido bastante bien, sí. Ganó hace un par de... Me parece que hace dos años ganó el Oscar con el mejor documental. Él lo producía. Y ahora le ofrecen este proyecto. Está bastante divertido. Imagínate al Pacino alternando con Christopher Walken. Y en un papel muy pequeño, Alan Arkin, son tres dioses de la actuación, metidos en una intriga, en una trama de bajos fondos. Pacino interpreta a un expresidiario, purgó 28 años en la cárcel, nunca delató a sus cómplices. Pero resulta que ahora que va a salir, el jefe de la banda, que lo interpreta Mark Margolis, le da la orden a Christopher Walken, que es miembro de la banda y que era el gran amigo de Pacino, de me lo matas. Y entonces, lo sabe Pacino que le dice, oye, me vas a matar, ¿verdad? Pues fíjate que sí. Dice, bueno, dame una última noche. Y es una última noche, maestro. Les pasa de todo. Pasa de todo, se van a una casa de citas de rusas, no funciona, entonces sale furioso, entonces dice, pues, ¿qué se le hace en estos casos? Entonces dice, ya hay el Viagra. Dice, ¿y esto qué onda? No, se toma una pastillita. No, ¿qué pastilla? Se echa todo el frasco. Acaba en el hospital con una presencia realmente tremenda. Entonces se vuelve una comedia, una comedia de homenaje a estos mismos grandes actores. Tres ganadores del Oscar. Tres ganadores del Oscar, o sea, no estamos con chiquitas. Y remata en una gran escena de thriller, muy bonita. Me gustó, es muy chiquita la película, pero incluso sientes que la película está muy por encima de los talentos de Steven. Pero tiene la sabiduría de dejarlos, hacer su numerito a ellos y es un banquete. Bueno, y de ahí pasamos a la mexicana uruguaya. Nominada también algunos premios a la academia, ¿no? Varios arieles. Ya vienen los arieles, estamos prácticamente una semana de los arieles. Y La Demora es una de las películas... Más nominadas. Que tienen más nominaciones a los premios. Sí, incluso los actores, que además lo interesante es que los actores no son profesionales, no son mexicanos. La película ocurre en Montevideo y sin embargo, pues en fin, pues no detrás se lleva su premio mexicano. Estos actores de una historia muy conmovedora, muy bien filmada, como suele ocurrir con Rodrigo. Sí, Rodrigo Plath, digo, nada más para recordarle a la gente que él es el director de la película La Zona y que después filmó Desierto Adentro. Y antes de eso filmó el cortometraje El Ojo en la Nuca, que lo protagoniza Gael García y con el que ganó una infinidad de premios. Sí, o sea, es un cuate muy talentoso el canijo de Rodrigo y aquí es la historia, las historias paralelas de un anciano que tiene Alzheimer, que sabe que tiene Alzheimer, pero cuando le ataca el Alzheimer, pues simplemente es lo que suele ocurrir, o sea, se va y no sabe en dónde está, no sabe por qué está ahí, no sabe quién es y tiene conciencia al mismo tiempo de su enfermedad, es algo muy, muy, muy crispante. Y la historia de la hija, que por un lado lo busca, pero por otro lado entra en el, híjole, pues si lo dejo y ya nos quitamos de problemas. Es una gran película, sale con muy pocas copias, por desgracia, creo que 10, 12 copias, ¿no? Le recomiendo que la busquen porque es realmente un paquetazo dramático. Cambia un poco su forma de filmarla, hace un poco más lenta a Rodrigo Plath. Es un poco más contemplativa que en sus películas anteriores. Es un poco más contemplativa, pero sin duda sigue siendo un gran director. Es un gran director, me gustó muchísimo la demora. Y ahora vámonos a una cosa muy rara. O sea, le fue bien en Guadalajara a el mariachi gringo. Yo pensé que lo iban a quemar vivo, man. Bueno, la verdad es que causó controversia el mariachi gringo porque gana en el festival hace un año, gana el premio a la mejor película y a la mejor actriz. Exacto. Entonces, pues ahí la crítica dice, pues cómo gana el mariachi gringo si es una película que no termina siendo mala, pero es de un corte... Es un folclorazo, ¿no? Sí, es una película muy comercial con Marta y Gareda. Adriana Barraza. Y Sean Ashmore. Sean Ashmore que está despegando. Bueno, ya hizo bastante carrera en Hollywood. Justamente no vino a nuestro país a promocionar la película porque está dando vida a Iceman en la segunda parte de X-Men. Nada menos de los hombres X. Primera generación. Así es. Pero bueno, pues bastante bien. Sale con 120 copias. Tiene mucho ánimo. Marta y Gareda está trabajando mucho entre México y Estados Unidos. Y es una historia totalmente idílica, ¿no? O sea, un gringo que se enamora de la música mexicana decide venir a, literalmente, a Tlaquepaque, ¿no? A hacerse mariachi. Y nunca lo asaltan, nunca lo agarra el narco. Digamos que es una película de postal de lo que es Guadalajara, de lo que es el mariachi. Totalmente. Y de lo que es, pues en general, la música vernácula mexicana con Lila Downs que además también tiene una participación. Que es una garantía. Es una participación, ¿no? Acaba de ganar un Grammy Lila Downs. Nada menos, ¿no? Bueno, y finalmente, híjole, un super thriller. Qué bárbaro, hombre. Y lo sueltan con muy poca publicidad. Último turno de David Ayer con dos grandes actores, que son Jay Gyllenhaal y Michelle Peña, que es este actor chicano que, este, lo hemos visto en varias películas. Lo vimos en aquella de Oliver Stone sobre las Torres Gemelas, haciéndola de bombero. Sale, también recientemente estuvo en Force Antigángster. Tienes toda la razón. Acaba de salir también haciendo ahí un policía, ¿no? O sea, bueno, la verdad es que ha sido una pareja dispareja, pero sensacional. Sensacional. Y es la historia, justamente, de dos policías de Los Ángeles, muy amigos, así, la hermandad de la lanza, muy cumplidos, tan cumplidos que no de tantas detienen una pick-up con unos tipos medio sospechosos. Y, de repente, descubren que las armas están demasiado monas para ser armas de cualquier matón, sino que están chapeadas en oro, tienen joyas, tienen tal, tal, tal. Pues echan encima, prácticamente, un cártel mexicano. Un cártel mexicano. Tiene toda la facha de ser entre la familia michoacana o los Z. Parece que dicen que es un cártel de Sinaloa. Es el cártel de Sinaloa. Entonces, son víctimas de su propio éxito. Agarran estos y los del cártel, pues, no tienen más remedio que ponerle... De ponerle un alto a estos. A alto a estos. Y, además, la policía como que también dice, yo no me meto. Y quedan realmente sueltos a sus propias fuerzas de una manera tremenda. O sea, el planteamiento yo creo que es muy justo porque es, pues, ¿qué haces con los narcos, no? O sea, finges demencia o te vas derecho tope donde tope, ¿no? Y eso hace un excelente, un excelente crimen. Además, una cosa de lo que me gusta bastante es que te muestra no solamente esta parte de acción de esos dos policías, sino su vida detrás de su... Una vida cotidiana padrísima. Una vida cotidiana. Familiar. Te muestra la parte de cuando están ellos dentro de la patrulla, pero después, cuando termina su turno y toda esta camaradería que hay entre ellos, ¿no? Exacto, sí. Me encantó. Yo creo que es una gran, gran, gran película. No sé con cuántas copias vaya a salir, pero creo que realmente es algo que vale mucho la pena. Bueno, pues, como pueden ver, está tupido este fin de semana, así que tienen mucha tarea que hacer. Nosotros, mientras tanto, bueno, pues, no nos queda otra cosa más que despedirnos, mi querido Julio, y ustedes tenemos una cita la próxima semana aquí en Marquesina 22. Muchas gracias. ¡Gracias!